¿Qué tal mis queridísimas amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy en el Hotel Wilderness Lodge de Walt Disney World porque voy a ir a cenar ahora. El restaurante se llama Storybook Artist Point, algo así, Storybook Dining Artist Point. Y es un lugar relativamente nuevo. Es uno de los restaurantes en los que los personajes van hacia tu mesa. Te puedes tomar fotos con ellos, puedes interactuar con ellos. Aún no he ido y conseguir una reservación no es muy fácil en este momento porque, como les mencioné, es un restaurante todavía relativamente nuevo. Pero afortunadamente logré conseguir una reservación esta noche, así que en unos 5 minutos nos vamos para allá. Entonces, ahí está el lobby del hotel. Caminas hasta lo último de atrás y por este pasillo está el restaurante. Bastante fácil de encontrar. Nos acabamos de sentar y miren qué linda la decoración del restaurante, como si estuviésemos en el bosque. Y esto parece ser un centro de mesa. Aquí están las hojas, como si fuese un árbol. Y da vueltas. Y el tronco del árbol, que tiene unas lucecitas, por cierto. Y aquí tenemos a Blancanieves. ¡No! Y miren este detalle. Aquí la servilleta viene amarrada con un cartoncito. Tiene la firma de Snow White, Blancanieves, La Reina, Dopey y Grumpy. Y este es el menú. Se abre aquí, como si fuese un libro. Tiene una historia. La página completa se abre. Entonces, como funciona este lugar, es que ya tienen un precio por toda la cena. Son 55 dólares por adultos. Pero, incluye todos los aperitivos aquí. Es decir, te traen los tres, en porciones pequeñas, a la mesa. De aquí, del plato principal, solo se escoge uno. Y después, el postre, también traen los cuatro a la mesa. Se los voy a ir mostrando poco a poco, por supuesto. Tenemos a todos los personajes por aquí alrededor. Aquí vino La Reina Malvada. Por allá atrás está Dopey. Y por ahí está Grumpy también. Oh, nos están llevando muy bien. Y aquí están los aperitivos. Y los ponen, de hecho, arriba de las hojas del centro de mesa. Es para poner los aperitivos. Esto es calabaza, un tipo de sopa de calabaza. Y viene arriba con unos marshmallows. Y estos son los pies del cazador. No sé exactamente qué cosa es eso. Los vamos a probar ahora. Y aquí tenemos unos camarones. Todos estos aperitivos son para compartir, así que vamos a probarlos. La caldera donde viene pesa un montón, pero de hecho no viene mucho, aunque esto me gusta. Está muy bueno. Y también acaban de traer la bebida. Esta es la de manzana que tiene boca. No entiendo muy bien la parte del marshmallow. Se supone que se coma el marshmallow con la sopa. Es dulce, pero la sopa es un poquito dulce. Pero a la misma vez salada. Y con un poquitico de picante. Dice un buen bienvenido a Snow White. Ok, ¡salud! ¡Salud! Ok, esta sopa me encantó. El pie tiene un tipo de carne adentro. También está bueno. Pero todo es súper, súper pequeñito. Creo que se ve incluso más grande en cámara de lo que realmente es. Y acabo de probar mi bebida, mi drink. Imagínense que es más o menos un martini de manzana. Pero también puede ser un estilo cosmopolitan. Y todo esto alrededor de la taza es azúcar. Y como último, el camarón. Eso que tiene por arriba, no sé si es coco o puede ser queso. Ahora lo pruebo, les dejo saber. Ahí vamos. Oh, ustedes son muy geniales. Gracias. Gracias. Gracias, pero ahora vamos a ir. Sí. Gracias, Snow White. Snow White Blancanieves acaba de pasar por nuestra mesa. Y definitivamente se puso más contenta al verla a ella que al verme a mí. ¿Por qué será? Ok, al final no sé lo que había por encima del camarón. Pero sí está un poquito picante. Y aquí llegó la cena. Yo pedí el pollo. Y creo que viene con unos vegetales. Y esto es un filé de ternera que lo pidió Becca aquí. Please give a big welcome to Grumpy and Dumpy. Ahora moví el pollo de helado y lo que podemos ver es que trae manzanas y papas y unas coles de Bruselas. Se ve bueno. Voy a probar ahora. Y aquí. She's eating all her vegetables. He likes you. He likes his queen. Yeah, he really does. Do you want to do a... Oh, the nose knows. Those eyebrows, though. The brow game is on point. Y Grumpy no fue tan gruñón, fue muy amable y cariñoso, muy divertido conocerlo Por aquí viene Dopey Por aquí viene Dopey That's pretty good, this is a video So you could even dance around if you wanted No pressure No pressure, oh Dopey can dance It's not surprising though I love it Vamos a cantar ahora Whistle Why You Work Para ir no feliz a trabajar Y aquí llegaron los postres, miren la presentación, que bonitos Este nos dicen que es chocolate blanco y tiene un centro medio agridulce, tengo entendido, es un postre agridulce Aquí unos pies con un tipo de fresa, ahora lo voy a probar Y esto viene siendo un cupcake, pero miren que lindo, tiene un gorrito de Dopey Entonces, aquí lo que tienen es una valla de ganso o grosella, como le diga A mi la verdad este no es mi favorito, no he probado los otros, pero ya le puedo decir que este no va a ser mi favorito Y este es parte del postre también Y ya está listo ¡Wow! Un humo Y ya está listo Unas caras de chocolate canache Como una mapla y caramel kraft popcorn ¡Oh! Y ya está listo Ese es el efecto Todo es el show El show El show El seguridad El seguridad y ahora voy a probar el cold cake la verdad que lo que si luce muy lindo miren, tiene unos brillitos en el merengue, lo que supongo que sea merengue y miren el gorrito es el gorrito de Dope es getting laid, he's getting grumpy este la verdad es bastante dulce si le gusta el dulce probablemente le guste más este definitivamente a mi me gusta más este de la izquierda, el cold cake este no me gustó tanto como les mencioné, no está malo pero no me encanta y aquí también tiene unos pedacitos de chocolate adentro la verdad me gustó este postre este, este el chocolate me lo comí también completo lo único que no me gustó mucho fue aquel de ahí atrás como les mencioné y también te traen unas rocitas de maíz con caramelo también buenas y el chocolate como les dije me lo comí estaba espectacular también y ahora vamos a conocer a las reinas que no le gusta que le digan las reinas maduradas porque se los da a ella para ella son solamente las reinas y ahora vamos a conocer a las reinas y ahora vamos a conocer a las reinas la reina malvada fue muy divertida me dio un consejo me dijo que no me sonriera más más nunca porque me daría más arrugas y le respondí que ya tengo suficiente la verdad que no me hacen falta más pero ya ya no estoy siguiendo el consejo ya me reí la reina es de hecho una de mis villanas favoritas simplemente me parece muy graciosa su manera de pensar imagínense eso le cae mal Snow White porque es más bonita que ella por cierto ya son ya son las 10 de la noche y miren esto nos hemos quedado solas en el restaurante ya se va la última familia que quedaba pero nuestra reservación era a las 8 y cuarto así que si quieren quedarse solo ser los últimos más o menos a las 8 y cuarto ya saben ok estoy sentada afuera del hotel ahora como pueden ver aquí tengo la piscina atrás básicamente ya pudieron ver de qué se trata el restaurante qué tipo de comidas tienen pero bueno les quería comentar que para mí yo creo que vale la pena lo mejor de todo en mi opinión es la experiencia de poder interactuar con los personajes Snow White con Dope con Grumpy y también con la reina con la reina malvada la comida no me pareció que es algo espectacular pero es buena la verdad que los aperitivos son bastante pequeños pero después el plato principal es bastante grande así que tiene lógica que sea de esa manera a mí me gustó prácticamente todo la verdad que la sopa la crema de calabaza me gustó mucho más de los aperitivos mi pollo estaba espectacular el pollo que pedí y del postre bueno ahí les mostré creo que mi favorito probablemente fue el chocolate blanco con un poco con el centro agridulce pero creo que es divertido poder probar varias cosas no solo tener una sola y me estaba comentando alguien en el restaurante que es vegetariana que de hecho tienen un menú para las personas vegetarianas así que si viene y no come carne es vegetariano puede preguntar y aquí le tendrán un menú especial además creo que si tiene algún tipo de alergia por ejemplo al camarón le pueden traer otro de los aperitivos doble a mí me gustó no sé si vendría nuevamente porque creo que si no tienes niños quizás una sola vez sea suficiente porque aquí en Disney hay tantos restaurantes nuevos para probar o no nuevos específicamente pero hay muchos restaurantes para probar entonces por ejemplo hay muchos que yo no he ido a los que yo no he ido todavía entonces quizás preferiría ir a otro y probar algo nuevo para mí pero si alguien quisiera venir nuevamente conmigo alguien de mi familia quisiera venir con gusto vendría nuevamente porque la verdad me sorprendió no pensaba que iba a estar tan bueno como estuvo no tenía grandes expectativas pero como les mencioné lo mejor para mí fue poder interactuar con los personajes de Disney es siempre una buena oportunidad para conocer a los personajes hacer una de estas escenas que ellos ya vienen a la mesa se puede tomar fotos con ellos mucho mejor que tratar de hacer las largas líneas en los parques y muchas veces no vienen a estos personajes porque es muy difícil ver por ejemplo a Dopey a Grumpy en los parques y a la reina incluso así que ya por ese motivo solamente para mí vale la pena espero que hayan disfrutado este video los veo en el próximo mientras tanto cuídense chao y a la reina